Que contar esto ahora es muy llamativo, sale también, aparte de lo que le cuenta a usted y que usted publica en el libro, que ha escrito en el libro, luego ha publicado también unos tweets muy llamativos. Y continúa, y continúa. Y continúa, él sigue diciendo y diciendo, y que tiene incluso fotos de la consorte en una situación bastante delicada. Desnuda. Sí. Si continúa, ¿hasta cuándo? No lo sé. Pero ¿por qué? Yo le preguntaría, ¿por qué? No es elegante por parte de un hombre hablar de sus relaciones íntimas con la mujer que ha amado o con la que ha tenido relaciones. ¿Por qué lo hace? Tanto dolorido está. Además es una persona que tiene una situación económica muy buena, incluso profesional en Inglaterra, que está casado con una sueca, que tiene dos hijas, una ha nacido hace poco. Por lo tanto, la vida totalmente estabilizada. De pronto, ¿por qué? Es algo que hay que saberlo. Bueno, sabe usted que del amor al odio solo hay un paso. Sí, pero es que este es un odio que va más allá del límite normal de cuando uno tiene un sentimiento negativo contra la persona. Es desenterrar para hacer daño, porque mucho daño está haciendo, lógicamente, aunque en un país como España parece que no pasa nada. El mundo entero se ha ocupado del tema. El mundo entero, el mundo entero, las revistas más importantes del mundo se han ocupado ampliamente, entre Parimá, Tetá, incluso Sago en Portada también, Oggi, en Australia, en Argentina, están enloquecidos. Y, en cambio, aquí, nada. No pasa nada, pasando tanto. Yo que soy periodista de 70 años de Parimá, me sorprende y no me gusta el comportamiento, porque yo, que he escrito este libro, a mí nadie me ha impedido nada. A mí nadie me ha impedido nada, porque lo peor que está haciendo la prensa española es lo peor, la autocensura. Es decir, te pueden prohibir una cosa y a lo mejor tú te tienes que atener a esa prohibición, pero prohibírtelo tú mismo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero es que ni un comentario, ni los columnistas, ni los reporteros, nadie, 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 siento el tema, pero muy... Y me han dicho, a ti no te han dicho nada, digo, a mí, ¿por qué? Es más, si me dicen algo, digo, ah, sí, un momento, más. Entonces yo ahora estoy frenado por... Si le dicen algo, en vez de contar el 1% de lo que ha contado, contaría el 5, por lo menos. No, 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 el 10%. O el 10%. Claro, es que he silenciado algunas cosas tan desagradables, tan desagradables, que me harían daño a mí mismo. Y yo me tengo que proteger también. Ahora, yo soy independiente, no pido permiso a nadie, sé lo que escribo y sé lo que callo. Tengo ya 70 años de vida profesional, que ya son años. Por lo tanto, esa es mi obra, ese es el libro. Estoy satisfecho. Hombre, todo satisfecho que se puede estar uno cuando uno denuncia algo contra una institución, para que yo tenga mucho respeto, yo tengo enorme respeto por el rey Juan Carlos, mucho respeto. A mí también me ha distinguido el día que le proclaman rey, ese día lo pasan conmigo, Sofía y Juan Carlos en la zarzuela, los tres a solas. Entonces, he tenido siempre respeto por la institución, la institución a la que Leticia ha hecho un daño enorme, 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 porque aunque fallan los monárquicos, pero tienen respeto.